¡Vamos! ¡Vamos! Estamos emitiendo. ¿Está bien? Sí. Una vez que pase el retardo... ¡Vamos! 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 ¿Está bien? Sí. Una vez que pase el retardo... ¡Vamos! 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 2 2 2 2 2 2 A ver que... ... ... ... ... ... ... ... A la mano a la mano, a la mano, a la mano, a la mano. Sí. A la mano, a la mano. Yo, ahora, lo veo que está dando vueltas, pero por favor, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.